Hola y bienvenido. Empezamos la parte práctica del curso de Laravel 11 y vamos a estar desarrollando la aplicación que te voy a mostrar a continuación. Para el sistema de autenticación que viene a ser Login, Registro y Recuperación de Contraseña, vamos a utilizar un paquete oficial que se llama Laravel Breeze. Cuando digo oficial es que es gestionado y mantenido por Laravel Framework. Para iniciar sesión simplemente podemos venir a esta página y este formulario ya viene incluido con Laravel Breeze. Cuando iniciamos sesión este layout también viene incluido. Lo que vamos a desarrollar nosotros son las secciones que aparecen aquí, categorías de vinos, vinos, tienda y carrito. Te puedes hacer una idea de lo que vamos a estar desarrollando. En categorías de vinos y en vinos vamos a tener aplicaciones de CRUD donde vamos a reutilizar mucho código para que veas que no hace falta que estemos duplicando y manteniendo código de forma inútil, sino que lo podemos refactorizar y centralizar para que sean operaciones que queden muy automatizadas. Aquí vamos a poder crear categorías, editar y eliminar. Puedes crear una categoría, puedes editar una categoría y puedes eliminar, que no la voy a eliminar porque si no no te podré enseñar la demo, pero también la puedes eliminar. En vinos más o menos lo mismo, puedes crear, puedes editar y puedes eliminar. Si pulsas en crear te aparecerá el formulario, puedes editar, te aparecerá también el formulario y la puedes eliminar exactamente igual. Entienda, tendríamos lo que son los productos que hay disponibles, que son los productos que tienen stock. En este caso, fíjate que nosotros tenemos aquí un producto que tiene 5 unidades y tenemos otro que tiene 50. Si yo añado uno y voy incrementando, cuando llego al máximo me dice que ya no hay suficiente stock. Bien, ya he añadido en este caso 5 y si decremento entonces sí que me deja, pero si me excedo me va a decir que no porque está agotado. Bien, así que también lo vamos a controlar, el tema del stock. Puedo añadir un producto o otro producto y dirigirme al carrito y aquí me va a salir la información que yo he ido añadiendo. Si incremento o decremento también lo vamos a poder hacer desde aquí y si vacío el carrito automáticamente lo dejaremos vacío. El tema del carrito va a quedar centralizado en una clase carrito que vamos a desarrollar desde cero y vamos a añadir todos los métodos que son necesarios. Además, vamos a crear también test para asegurarnos de que funciona como esperamos. Y este sería todo el desarrollo que vamos a estar haciendo. Aplicación de CRUD, carrito, tienda, interactuar con todo lo que es necesario y después crear unos test para asegurarnos de que nuestra aplicación funciona como nosotros esperamos. Así que nada, espero que te parezca interesante y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.